Parece un problema de nunca acabar. Los votadores de basura, autorizados y los clandestinos se ven así. La cultura del reciclaje gana terreno, pero si las municipalidades no se organizan en la recolección, poco pueden hacer los ciudadanos. Sensibilizar a la población para que separen los residuos, pero también las municipalidades tienen que hacer todo un plan de recolección de esos residuos separados, porque de lo contrario sería desestimulante que la gente se pare y que las municipalidades no recojan. ¿Y algún plazo para cumplir con esto? Pues las leyes se hacen para que se cumplan inmediatamente. Esta situación no solo genera un problema de contaminación ambiental, también de salud. El trabajo también requiere del esfuerzo de las empresas privadas, sobre todo cuando se trata de envases plásticos. Hacia donde nosotros orientamos al consumidor es hacer la elección del empaque según la ocasión de consumo a la cual digamos enfrente. En realidad no creemos en satanizar un envase u otro, sino que es más bien un tema de educación. Como parte del cambio también se llevará a cabo el tercer encuentro del reciclaje en la antigua aduana del 14 al 16 de mayo. La idea es tomar ejemplos positivos para replicarlos. Está dirigido al público en general, pero también estamos invitando a empresas, salas, todos los municipios que quieran participar, porque es un encuentro de puesta en común de cosas que estamos haciendo y referentes para tomar decisiones. Aún falta mucho por andar. En la actividad se impartirán charlas gratuitas dirigidas a empresas y familias.